Hola, buenas tardes, soy Almaglora Araiza, artista plástica, y en este momento me encuentro aquí en el taller del maestro Sergio Escareño, el escultor, él trabaja pues esta piedra de mármol, sus esculturas, él sus esculturas las enfoca mucho en lo que es la mujer, la silueta de la mujer bueno pues miren, voy a preguntarle aquí al maestro Sergio, a las personas que no lo conozcan que nos platique un poquito de su vida, ¿ustedes de aquí de Colima? No, yo yo nací en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito Pero su familia es de artistas Sí, tras ocho meses de nacido, ya nos trasladamos la familia, ahí mismo en el Distrito Federal a la Colonia Pencil, a la Unidad Habitacional Legaria, y ahí hasta crecí en una familia de artistas hermanos muy preparados, con buenos gustos para mí, y ahí empezó a nutricionar mi afán por la cultura en general, ¿no? la arte ¿Cuándo se viene, cuándo llega aquí a Colima? Bueno, ya iba y venía porque mi antiguo trabajo era técnico de maquinaria pesada y visitaba esta zona de las minas de por aquí, Peña Colorado, Pencinas, Capella, ¿no? y pues me encantó la tierra para empezar, ¿no? o sea, su gente ante todo, y cuando terminé con la empresa en cuestión, que estuve por 20 años, decidí olvidarme de eso para siempre y dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? que es el arte Sí, ¿cuántos años tiene como escultor? El escultor, mi primera exposición aquí en Colima fue en el 2005 ¿Sí se acuerda de aquel lugar? Sí, esto es una historia de cómo me metí de lleno al arte, ya como artista visual mi hermana Magda, que es actriz, escritora, fuimos a visitar, tengo otro hermano que es escultor Víctor, no, a venderle una obra al maestro don Jorge Chávez, y yo llevé unas esculturitas que hice ahí de barro y de madera, y el maestro dijo, ah, son de Víctor también y le dije, no, esas son las obras de hobby, entonces el maestro me dijo, no, yo lo quiero apadenar hacer cosas muy interesantes, me retó, tengo que sacar una exposición, no, la cual pues acepté el reto y sigo, no, o sea, ya estamos hablando de, ¿cuántos años? 15, 16 años, no, que estoy ejerciendo el oficio, el bello oficio de la escultura, con mi pasión que es el marmo en otras cosas, tallo maderas, estas cosas, el metal, todo este tipo de materiales que se puedan mañar y crear, que al final pueden ser casi cualquiera Pero ahora estamos aquí para que nos hable de un proyecto que trae Buenas tardes, este, pues este proyecto Interactiva 1, nació hace muchos años, fue la creación de un círculo, del cual con un material flexible fue pensado también de esta forma para que el niño jugara con las piezas y así generar su creatividad, esta pieza en general, el Interactiva 1, su propósito es pedagógico y didástico, ante todo, ¿no? Y aquí, cada figura que usted tiene aquí, Sergio, pues es una escultura, ¿y sobre esta escultura usted la hace a escala? Correcto ¿A qué tamaño, por decir, este, vamos hablando? Depende, la figura tiene mucho que ver, ¿no? O sea, una palmera tendría que ser lo suficientemente alta para que, para que, para que luciera, pues si se vea muy corto, pues se veía como un paraguas Sí, 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 sí Y estos proyectos, ¿los están ustedes trabajando? Para eso ahorita le estoy subiendo a la red, a mi página, le estoy subiendo videos ya interactivos, que tienen movimiento, tengo un video del Águila que se llama El Último Vuelo del Cuauhtémoc Son proyectos escultóricos monumentales, entonces por eso estoy haciendo la promoción Cada, cada, cada municipio tiene representado un diseño Con Temo, obvio, es un águila Ajá Para que ya en el video van a ver, este, fotografías de esto y ya un video interactivo, ¿verdad? Y todos van con la misma temática, que sea una fuente que tenga agua a su alrededor El objetivo de eso es que luzcan a la fuente, en el aspecto se le llama espejo de agua Esto con la luz solar, en el video del águila ahí se ve el reflejo Y creo que en las fotografías de, que todavía no se editan los videos de estas otras fotografías El objetivo de eso es recrear a dos planos la misma figura Si se acerca uno al agua, pues va a ver el reflejo de la figura desde arriba que abajo Entonces se invierte y eso no es un juego óptico ¿Cómo, cómo esta, este, qué es esto? Esta es una escultura formada de varias piezas, de varios juegos Depende de la cantidad de juegos, es la creatividad del mismo, ¿no? La que entre más piezas tenga, es como un Lego Ajá Pero este tiene la gran ventaja, que se puede doblar Aquí ya tenemos la cabecita de un borrejo Y este proyecto lo estás haciendo independiente, lo estás ofreciendo Estos videos que nos hablas que estás subiendo a la red Con qué fin, no nomás que en la red te conozcan y los vean Sino que todo artista necesita plasmar su trabajo Tener su trabajo para, pues, que la gente... Este proyecto nació en el 2014, 14-15 Ya lo registré, ¿verdad? Ante derechos de autoría Y este... Y tiempo después, el año que entró a la gobernatura En paz descanse el gobernador Silverio Y en una visita del gobernador Me acerqué a él con un prototipo El cual, pues, inmediatamente me dijo Que eso lo quería para el Museo de Cholos Pink Entonces, se hizo un convenio Del cual voy a platicar más adelante Y esto fue con el objetivo Quien conozca a Cholos Pink al principio Vio esta figura, muy mal hecha, por cierto Porque ni siquiera me mandaron a mí A hacer estas piezas Hicieron unas muy burdas, muy feas Muy pesadas para un niño Me quejé Ahorita creo que ya recogieron las piezas Porque lo pedí yo Porque sucede un accidente Sí Es mi... ¿Cómo se le llaman esto? De exhibición, ¿verdad? Es donde estaba el helicóptero A un ladito A un ladito está ahí Y ahí se ve la... La rueda circula, ¿verdad? Con... Si no recuerdo Tiene bullying Para exactamente manipular este Que el niño no se ha dañado Lo cual, pues... No se logró este proyecto Pero... Los monumentales, ¿verdad? Están... Es una serie que se... Que voy a presentarle al gobierno Y que la gente decida Y... Espero que algunos de los proyectos Les gusten, ¿no? Y así, pues... Les suben los likes Y... En una de esas nos hace caso Las autoridades correspondientes Sí Y ahora... En estos tiempos del COVID-19 ¿Cómo te ha afectado en tu trabajo? No, pues en todo Se me cerró En las puertas de todo Como un artista visual Es muy problemático Una Salir a vender La parte que ustedes dan De saber que así El... Los proyectos Si no los dan A tal gobierno Pues es muy difícil Colocar Y más una obra monumental Sí Estamos hablando Pues De una cantidad De signos de pesos Pues... Eso es relativo El águila Que fue el... El primer proyecto Que se lo presenté En ese entonces A la licenciada Indira Allá en Cuauhtémoc Ella le gustó mucho Pero... Pues dijo Yo ya me voy O sea Y no quiero dejarle Un cargo al Edaio Y pues... Entregar Inmediatamente Entró el próximo Equipo de trabajo De la municipal Con el presidente Si más no recuerdo ¿Es Rafa Mendoza? Sí, Rafa ¿Verdad? En cuándo empiezo Otras cosas Con él Primero me dice Que sí Que encuentran los recursos Esos recursos Llegaron 8 millones de pesos De acuerdo a mis fuentes Para todo el Estado Esta escultura Del águila En este entonces Ya incluyendo El espejo de agua Y las luces Está alrededor De 350 mil 400 mil pesos Todo En acero inoxidable No se va A echar a perder A las primeras Y la ubicación De hecho Ya la había terminado La licenciada Indira Todo esto fue verdad Y era así Sobre la autopista Y donde se va Al aeropuerto Hay unas Se les llama islas Esos lugares De tierra Que están entrelazados Allí era Y era con la finalidad Que el águila Es... Se mueven las alas Como verán en el video A base de gatos hidráulicos Con un reloj Que en un rato Van a estar arriba En el otro abajo Y cuando se mueve Hacia arriba La cola baja Y viceversa Y al mismo tiempo Recibiendo a la gente Que va llegando Exactamente Pues es la idea Que sea un emblema Para el Estado Porque de hecho Es uno de los municipios Que no tiene escultura monumental Tecomán tiene Algunas Manzanillo Tiene Bastante de De este tipo de artistas Con este tipo De juego geométrico Entonces Esa es la idea Que la gente le gusta Es la ola Este tipo de procesos Faltando algunos Los verán en el video Estas son las maquetas El prototipo Pero Se puede hacer Cualquier tibura Esa es la idea De que Un convenio Que tuve yo Con la Secretaría De Cultura Hablando con relación A esto Del museo Y todo eso Fue creado Este convenio Entre mi persona Y la Secretaría De Cultura Para hacer Una escultura De buen tamaño Para que los niños Jugaran En el patio O del frente Del museo De Cholos Quil La pieza se mandó a hacer Estradió la pieza El convenio Especifica Cosas que para mi No se cumplieron Me pagaron La suma correspondiente A la hechura De la pieza Y en el mismo convenio Existe la reproducción De la misma Donde ellos Iban a Financiarla A promoverla Y se me iba a dar Una comisión Como a toda la pista Que se merece Cuando está registrado Lo cual nunca se logró Argumentos Fueron Argumentos Han pasado 12 años De esto Le quedan 3 de vigencia Al documento Y pues Espero que Nos hagan caso Las autoridades Y mínimo Pues Que haga Alguna pieza De estas Que Son emblemáticas Para el Estado De Colina Bueno pues Miren Esta es una De las esculturas De Sergio En Mármol Miren nomás Que bella Miren aquí Están los senos Esta otra Miren Aquí está El trabajo De Sergio Ahorita estamos En la pandemia Y necesitamos Que nos apoyen Comprando Invirtiendo En arte Esto es Muy importante No porque Estemos en pandemia Y estemos encerrados Quiere decir Que No podamos Disfrutar De tener Una buena Escultura En nuestra Mesita En el centro De ahí De la sala O en algún Rinconcito De un Espacio especial De cada persona Sergio Vende Sus esculturas Sergio Vive Vendiendo Sus esculturas Que Le está Y De la patada Y Pues Todo artista Necesita Que Le compren Que Inviertan En el Arte Pero Pues Este A mi Me gusta Mucho Este Trabajo De Sergio Porque Ellos son Aquí En el Estado De Colima Muy Poco Los que Trabajan En Marmos Y Es Una Piedra Muy Fina Muy Hermosa Y Pues Ya No se Digan Su Nuevo Proyecto Pot Trabajo Exponen Trabajo 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 A Trabajo S